Yo nunca fui lo que se dice creyente. Yo tenía más bien miedo. Tenía mucha inseguridad en mí misma. Tenía fobia social, la he seguido teniendo hasta hace poco. Vivía en una situación familiar bastante mala y necesitaba algo a lo que agarrarme. Lo que yo llamaba creencia era una superstición, era un amuleto de buena suerte. Tenía rituales, una obsesión compulsiva por rituales como rezar distintas oraciones religiosas, el Padre Nuestro, el Ave María, en un orden determinado, siempre en el mismo orden. Y al acostarme por la noche empezaba con ese orden de oraciones. Y si me dormía en mitad de ese ritual, de ese orden de oraciones, me despertaba sobresaltada y volvía a empezar otra vez de nuevo. Un amuleto era, si no sigo ese ritual, esa superstición, me va a ir mal. No voy a tener ayuda, no voy a tener consuelo, no voy a poder afrontar los problemas. Y superstición, un amuleto, un amuleto de buena suerte. Esa era mi creencia. O sea, lo que yo llamaba ser creyente era ser supersticiosa. Le pedí a un Dios, le pedí ayuda a un Dios. Tuve un problema, además de todos los problemas familiares que tenía, mi fobia social, mi fobia social, mi problema en las relaciones interpersonales, que las he seguido teniendo hasta hace poco. Ahora estoy recuperándome, estoy en tratamiento psicológico. Y aparte de todo eso, me tuve que enfrentar a un problema que me causó a su vez otros efectos secundarios sobre mi salud. Tenía ideas psicológica. Tenía ideas de suicidio. Tenía ataques de pánico, ataques de ansiedad. No lo pensaba inconscientemente, automáticamente. Mi idea de un Dios era una tía mía que murió hace 13 años, que me quería mucho, me cuidaba mucho, me trataba con mucha dulzura. Eso era algo que no había tenido nunca, desde mi infancia. Y mi idea de Dios era esa tía fallecida. Y por la noche, cuando me daba los ataques de pánico, la llamaba. Deseaba que se me apareciese su fantasma. Creía en los fantasmas en aquella época. Y lloraba y me imaginaba que me acariciaba el pelo, que me consolaba. Incluso intentaba, intentaba, intentaba notar su caricia, su mano pasándome, acariciándome el pelo, abrazándome, notaba su calor, su contacto. Y no lo notaba. No lo notaba. Así que, progresivamente, fui considerando que no me servía de nada lo que estaba haciendo. Esa actitud que yo tomaba ante mis problemas, no solucionaba nada. No era útil para solucionar esos problemas. Así que... Empecé a plantearme que no existía ningún Dios, que tenía que buscar la forma de enfrentarme a esos problemas sin obsesionarme con la idea de un ser sobrenatural. Ni Dios ni mi tía fallecida. Nada. Entonces fue cuando, progresivamente, poco a poco, fui dándome cuenta de que lo que había estado haciendo hasta ese momento era cerrar los ojos. Era darle la espalda a los problemas. Era volver la cara a los problemas y eso no lo soluciona. El hecho de que te imagines o te intentes convencer a ti misma de que esos problemas ya no existen, que se solucionan o que se van a solucionar, solo no los solucionan. Inclusive puede ser que empeoren muchas otras cosas a raíz de esa actitud que tomas frente a los problemas. Puede ser que si tienen una solución fácil desde un principio, si lo dejas pasar, se complique más la solución. En mi caso he tenido suerte porque no se me han producido unos efectos secundarios a raíz de esos problemas, gases que tenía. No se me han producido efectos secundarios, pero no tan graves que no tengan solución. Estoy en tratamiento psicológico y en principio se barajó la posibilidad de que tuviese síndrome de Asperger. No lo tengo. Finalmente mi diagnóstico ha sido problemas en las relaciones interpersonales, fobia social, que ha derivado en un trastorno de mi personalidad. Esos problemas a la hora de relacionarme socialmente unidos a los problemas que me causaban psicológicamente El vivir en una familia caótica, desordenada, una situación familiar muy desordenada, muy negativa. Todo eso junto ha ido haciendo que día tras día mi personalidad se trastorne. Según mi psicóloga, gracias a que soy muy lógica, estoy adelantando mucho en mi tratamiento. Mucho, mucho más de lo que estaría adelantando si no fuese tan lógica. Un amuleto, para mí una creencia era un amuleto, para mí mi creencia era una superstición, un amuleto. Me empecé a plantear no depender de eso, de la superstición, de la creencia, de lo que fuera. Y me costó, me costó porque yo tenía adicción a esa superstición. En mi cerebro, desde pequeña me habían implantado esa adicción. Es como una adicción a cualquier otra droga. Y, bueno, mi proceso de desintoxicación fue difícil, como el proceso de desintoxicación de cualquier droga. El cerebro, los efectos en el cerebro son los mismos. La adicción a una superstición que la adicción a la droga es el mismo. Y el proceso de desintoxicación fue duro. Había veces que tenía miedo, tenía miedo a no estar haciendo lo correcto. Tenía miedo, sobre todo, principalmente, lo que más miedo me daba era que al dejar de ser creyente o supersticioso o lo que fuera, que me volviese una persona mala, que me volviese una persona que hiciese cosas malas y que hiciese daño a la gente. O sea que, me agarré mi timón guía, digamos, en el proceso de desintoxicación. Fue el proponerme que en ningún momento iba a hacer daño a la gente. Me preocupaba muchísimo el hacer daño a los demás. Me preocupaba muchísimo. Así que, eso me creó otros miedos, porque estaba constantemente pendiente de que todo lo que dijera o hiciese, hiciese daño, o no fuese adecuado, hiciese daño a la gente a la que me rodea. Y eso agravó mi fobia social. Así que, bueno, me decía, mientras no hagas daño a la gente, piense en lo que piense, está bien. Y es más, yo decía, intentaba buscarle sentido al dejar de creer en un dios, o en un amuleto, o en lo que fuese. Entonces, me planteé que, por ejemplo, la creencia en el dios cristiano implica que no acepta a los homosexuales y su condición de homosexuales, de no aceptar sus derechos como personas, como ciudadanos que pagan sus impuestos. Todas esas cosas, sobre todo ese tema, porque yo he tenido amigos homosexuales, y eran bellísimas personas, y no me parecía justo, no me parecía justo lo que hacía la iglesia, y bueno, la Biblia, y al discriminar a esta condición en particular. Pero mi miedo era hacer daño a la gente, lo pasé muy mal. Y bueno, llegué a plantearme que lo mío no iba a ser como una religión. Es decir, no quiero creer en un dios, voy a cambiar el dogma de creer en un dios sin más, al dogma de no creer en dios sin más. Me planteé que lógicamente eso no tenía sentido. Y así que dije, bueno, si me propongo a dejar de tener creencias o supersticiones o lo que sea, tengo que tener una razón lógica, tengo que tener una evidencia que apoye mi postura. No puedo ser atea sin más, como el que es creyente, sin más, sin evidencia, sin pruebas. Quiero creer esto y me lo creo sin más. No, no. Ahí fui, siempre he tenido mucha curiosidad por adquirir conocimientos en ciencia, en cualquier campo de la cultura en general. Y me hice de todos estos libros. Tengo más, por aquí. Solo se ve esta parte. Y empecé a ver que había libros en los que la información no era exactamente honesta. Empecé a navegar por internet. Vi lo mismo. Vi que había este conflicto creacionista, evolucionista. En el principio, ni siquiera, aquí en la televisión española, jamás, no, jamás ha salido, se ha mostrado información sobre ese tema. Una de las primeras veces que vi este conflicto fue simplemente buscando información, investigando sobre ciencias, sobre el cuerpo humano. Sobre todo me preocupé en buscar respuesta a mi problema. Eso fue antes de acudir a un especialista de la salud mental. Y buscando respuesta, intentando buscar respuesta para intentar solucionar por mí misma mi problema psicológico. Y me metí en un vídeo de YouTube sobre ciencia en inglés. Y cuál fue mi sorpresa cuando vi comentarios que hacían referencia a Dios, a la Biblia, que no sé qué. Y también me quedé muy sorprendida porque aquí, aquí en España jamás, jamás en una clase de ciencias naturales se había visto Dios involucrado, mezclado con los temas de ciencias. Es que no me lo podía creer. Es que para mí fue un shock impresionante. Y seguí viendo más vídeos y vi que todos tenían algún comentario creacionista. Y bueno, ya a raíz de ahí empecé a darme cuenta de que no solo estaba el problema de la discriminación de los homosexuales, sino que también estaba el problema de que todos estos avances en la humanidad, en medicina, en ciencias, que nos ha mejorado la forma de ver el mundo, la forma de enfrentarnos a los problemas del planeta, de nuestras enfermedades. Vi que todo eso estaba en peligro. Estaba en peligro por la creencia en lo que para mí era un amuleto. Y empecé a investigar más sobre la historia de las religiones, del cristianismo. He conversado con gente latinoamericana que trabaja aquí en España, conmigo. Y me he quedado sorprendida al ver que tenía muy pocos conocimientos sobre el contexto histórico de la Biblia, del Nuevo y del Antiguo Testamento, sobre qué son los judíos, sobre qué son los cristianos, sobre qué eran los hebreos. Todavía no puedo comprender ¿Cómo es posible que los líderes religiosos no sepan esta información, no sepan la realidad de estas cosas? Me sorprende muchísimo que no lo sepan. Y más me sorprende todavía que sabiéndolo, sigan convencidos de que es una verdad. La verdad es que no lo entiendo. Todavía reflexiono mucho sobre esto y no lo entiendo. No lo entiendo. Me compré una Biblia, esta por ahí también, y ahora os enseñaré cómo estudié mi Biblia, o cómo me la apañé, para intentar entender el contexto histórico de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mi verdadera personalidad salió a fruto. Una personalidad que no me ha aparecido ahora mismo, en el momento en que me volví atea, sino que desde siempre la tenía, porque fue un consejo de que yo no creía en un Dios. Yo creía en una superstición, en un amuleto. Porque de otra forma, nunca he visto lógico el creer en un Dios como algo real, como un ente existente que haya creado el mundo. Nunca. Yo necesitaba un amuleto de buena suerte, que me hiciera sentir segura, para enfrentarme a mi fobia social. Y punto. Y al final, pues, lo he conseguido gracias a la ciencia. Estoy conseguiendo superar mi fobia social, mi trastorno de la personalidad, gracias a la ciencia, gracias al avance en psicología, en neurología, y en la ciencia en general. Y por eso me daría muchísima pena, me da muchísima pena, cuando hablan tan mal de la ciencia. Y también he visto por ahí que hablan muy mal de la psicología. Que la ciencia comete el pecado de servir solo a... a los que disponen de dinero, para llevar a cabo esos proyectos científicos. Sí, también lo pienso. Pero bueno, esas son cosas que se pueden solucionar. Una cosa no quita a la otra. Eso no quita que la ciencia es necesaria. Las investigaciones científicas son necesarias. Y la refutación de la religión y la Biblia son necesarias.